¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje, aprenderá una gran competencia general que es aplicar los análisis de las políticas de transporte e infraestructura de orden global, nacional, departamental y municipal en la realización de proyecciones empresariales. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber. Uno, reconocer la importancia de la geopolítica en los desarrollos estatales. Dos, realizar proyecciones empresariales con fundamento en los cambios que generan las políticas globales, nacionales, departamentales y municipales. Cada uno de estos elementos de competencia se constituye en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina evolución de la geopolítica. En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, reconociendo la importancia de la geopolítica en los desarrollos estatales. La segunda unidad didáctica se denomina políticas. En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La actividad se denomina contextualizando las políticas que inciden en el desarrollo y avance del transporte. Al inicio de cada unidad didáctica usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que va a estudiar. Al final de cada unidad didáctica usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano sintió la necesidad de relacionarse con otros y establecer vínculos para poder obtener mejores recursos y bienes que permitían saciar de forma más correcta sus necesidades básicas. Y fue así que comenzó a cooperar y trabajar en equipo, entendiendo que de este modo el beneficio iba a ser mucho mayor y fue abriendo paso al establecimiento de tribus y comunidades que fueron creciendo cada vez más y más. El entorno geográfico de una ciudad, región o nación determinados en combinación con el análisis de los factores políticos que han intervenido desde su fundación hasta estos días contando como ciencia complementaria a la historia que nos ayuda a entender de mejor manera el pasado, el presente de una comunidad, además de poder establecer una teoría de cómo será su futuro, hacen de la geopolítica una ciencia que gana relevancia, en la medida que permite realizar proyecciones dependiendo de los recursos que se tienen. El análisis de los distintos estados y naciones no sólo debe ser mesurado en torno a sus relaciones exteriores, sino que esta ciencia se enfoca inclusive en los factores endógenos presentes en un país, analizando cada una de sus provincias y ciudades en particular y su interacción con sus pares dentro del territorio de un estado constituido, tomando distintos campos de estudio que van desde su desarrollo hasta su historia política. Es indudable que la industria del transporte hasta el momento se ha venido desarrollando de forma irregular, en tanto existe una evolución a su formalización. El transporte es el movimiento de las personas y objetos. En este módulo se pretende que el estudiante tenga unas competencias que le permitan prever situaciones y crear nuevos nichos de mercado. Se desarrolla en dos grandes ejes temáticos. El primero, reconocer la importancia de la geopolítica en los desarrollos estatales es de gran relevancia, al permitir situar al estudiante en un momento histórico donde se empieza a abrir espacio los elementos de poder y las nuevas conquistas sociales, económicas y políticas. La historia o evolución de los estados no es estática, es dinámica. Esto es un continuo cambio dependiendo de las proyecciones globales y estratégicas. El segundo, proyecciones empresariales con fundamento en los cambios que generan las políticas globales, nacionales, departamentales y municipales, no es más que reflejo del primer eje, pues la transformación de las sociedades es cíclica, dependerá del momento político, histórico y coyuntural. Se tendrá a bien aplicar las teorías de la geopolítica y revisar la proyección de las naciones en conjunto con los desarrollos tecnológicos.